Yo escucho lo de Nico y lo mío. Dios, me vuelvo más jara, ¿eh? Claro, coño. Por Dios, que aspega que me matan. Tío, ¿quiste la bomba? Dios, ¿en serio? ¿La bomba qué la tienes, tío? No queda nadie, salvo tú. La bomba está solo. No me entiendo yo. Míralo, míralo, míralo. Claro, normal. Ahora vamos a tu luz. Ah, pero a pelo. Por Dios, por él. Si yo buscando la bomba, ¿quién la tiene? Poner minas en la base. En todo estado de minas, hasta atrás. Y vamos a pagarnos tiempo atrás. Venga, vamos a poner minas. Que te la come, que te la come. Recuperad la bomba y atacad esos objetivos. Tenemos la bomba a moveo. Tiro, tiro pa, tiro pa todo. Tiro pa. Venga, mínima mina en A. Colocando bomba en A. La puerta, tiro la puerta. No está la bomba, está colocada. Defended la posición. Tenemos gente aquí. Mierda. Me he pegado a un francado, pero no sé cómo va. Me he pegado a la pancana, eh. Vale, está entrando por detrás. Vale, mi bomba ya no vale. Si no, mata a mí. La bomba a mí fue efectiva, ¿eh? Ah, sí, yo caí, ahí. ¿Pero cómo va a ser solo? Otra paquita grande, a ver. No, 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 no. No, 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 no. Concentraos en la próxima ronda. Por la mía, por la mía, que yo estoy monado yo por uno. No veo cómo ataco ahí, eh. Qué vergüenza, Manuel. Buscar y destruir. Esperamos, que si la gente le gusta la escopita, yo ya tengo escopeta. Vaya, atacad esos objetivos. Tenemos la bomba, vamos. Es malo, hijo de puta. Al final es tú. Calla. Ha llegado a la pesca a mi casa. Ha llegado a la pesca a mi casa, cabrón. Y a la pesca, me he tirado, puta. Está podrido. Hostia. Me ha disparado a mí, me ha disparado a los malos. Venga, tírales. Paquete de ayuda enemigo en camino. Anda, coño, que está suelta allí la bomba, ¿no? ¿Esta gente sabe que la tiene tú o qué? Menos de un minuto. No, nadie lo ve, nadie lo ve, nadie ve la bomba. No me gusta de mí. Tenemos la bomba, a moveo. Bueno, la bomba entera, ven en el solo. ¿Dónde va la la pone? ¿En A? Venga, voy por ti. Cuando me ha tardado la bomba, sé que se la ha caído. Eso sí. Es que vaya haciendo ruido, que es el problema. Eh, quieto, ¿dónde está? No nos queda nadie más. Sigue adelante. Tienes la bomba. ¿Dónde está? No veo el pollo. ¿Dónde está matado? Se acabó el tiempo. Mover del culo. Colocando bomba en alfa. Es bola. Más que los peguen derriendo en bola, ¿eh? Y yo lo que me pasó el otro día con la bomba, ¿te acuerdas? Todo por saludar. ¡Ey, yo colega! Que va, que va. Yo no he hecho ruido. ¿Qué, el tío ha llegado dos horas después que yo? Ahí va a tiempo. Y ya va a tiempo. Puey, macho, que va la pipa, bien. Nos están haciendo sudar. A por ellos. Porque tenemos que calentar. Venga, vamos, vamos. No, de colega, que hemos que... Tó la boca, bien. Y luego los fachas antiguos. Cambio de bando. Fachas cayendo por ahí, ¿eh? ¡No es buena, teo! Activos identificados. Tenemos que mantener los intactos. ¡Ah! ¿Dónde vamos, ah? ¡No, yo voy, ah! ¡Oh, Dios! ¡Me voy, por la vida! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay uno que está ahí enfrente con un franco, ¿eh? Bomba enemiga en Bravo, dirigíos allí El de Franco en frente muerto ¡Oh! ¡No lo vio! ¡No lo vio! Bomba enemigada, bien hecha ¡Así se hace! ¡A por la próxima ronda! ¡Esto es Shouky! ¡Esto es lo que te... mira, te puedes recibir, te puedes poner Shouky Te puedes poner Shouky o de Grefg, de Grefg 2 ¡Buscar y destruir! ¡No veas! ¡Soyky de Grefg! ¡Ubicaciones de activos confirmadas! ¡Defenderlos es vital! ¡Ay, carvillo! ¡Ay, carvillo! ¡Te mato y te caíno! ¡Esta es la buena, amigo! ¡Buscar y destruir! ¡Bravo! ¡Bomba enemiga colocada! ¡Buscar! Están arriba de B Hay uno arriba de B Y uno dando la vuelta Mierda Mierda colega Por lo menos lo he dejado sin bala para el próximo A ver Aguántate Fuera Me te queda uno no más Siete segundos, la bomba está muerta ya No, ya, pero la bomba no va a ir Uf Olvidadlo, tenemos trabajo que hacer La bomba estaba ya para... ¿Dónde vamos? Vamos ahora, que antes iba para B Activos identificados ¡Venga, a ver, a ver! 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 ¡Venga, que se vaya más bravo uno solo! ¡A aguantar! ¡Oh! Mierda en la cuesta Si ya me di un flanco Detrás de las cajas ¿Dónde? Bueno, voy a terminar el cigarro Bomba enemiga en bravo Dirigidos allí No, me colega, me ha atado uno pero me ha atado otro por detrás Que coraje Vale, Nico ¿Están? No, no, sigue, sigue Aquí voy a la época Están justo ahí en la puerta aquella Ahí está en esta puerta aquella Hay uno arriba, hay uno arriba Hay uno arriba, hay uno arriba Enfrente, enfrente En la ventana Y por eso, por la parte de arriba No vaya corriendo Por eso, mate Hay una ventana en frente, yo Por ahí enfrente Enfrente, la ventana en el frente, yo Allí La ventana en el frente Mira, mira Ven, corre, va para la bomba Va para la bomba Estamos perdiendo terreno Vamos a recuperarlo Cambio de bando Nico, que tiene que ir a por los altos de Jimbo, eh Buscar y destruir Para yo tener Todas las semanas va a meterme bueno Pero mirad la bomba y atacad esos objetivos Tenemos la bomba, moveos Ay Que la lleva Arriba hay uno Bien, bien Buena, buena Uff A esa le tiene que poner retroceso, Tito Lo tiene por la izquierda Lo tiene por la izquierda Está subiendo la escalera No, ve que va la pipa Pero, eh Gracias por ti Tiene un topo de la pala Y lo único malo de la escopeta Lo tienes allí enfrente, Nido Tú, Jimbo ¿Ha hecho? ¿Ha pagado la bomba? Vale Hemos ganado esta ronda Preparaos para la siguiente Mata mosca Buscar y destruir Objetivos identificados U.A.V. enemigo encima La bomba está en juego Proteged al portador Vamos Colocando bomba Colocando bomba en A Colocando bomba en A La bomba ha sido colocada Vigila la bomba Yo tengo uno aquí Mierda, mierda Vigila la bomba Vale, pues van Van para la bomba ahora mismo, eh Pero por la parte de arriba Por la parte de allí Ah, no, Nico Perdón, sí Por la parte de allí Y estaba mirando yo al otro ¿Dónde está el Jimbo? Va a salir por la otra puerta Ahí Buena Bien, bien Al final la remontamos Bien, bien Uy, esto te ha estado tirando Una granadita Tienen que estar Sufriendo, vaya Ah, de nuevo, ¿no? Recuperad la bomba Y atacad esos objetivos Ah, claro, se van ahí Se van ahí Pero otra vez La bomba está en juego Proteged al portador A ver, vamos, venga Yo voy para ver con quién A ver, con ellos Ah, me han cogido a mí, colega Está en la ventana Con un Franco Ya no está Colocada la bomba, hostia Nico, tú estás ahogando Hasta aquí arriba, justo Métete por aquí abajo En la ventana y otro Métete por aquí Por la escalera esa Ahí lo tiene a la derecha A la izquierda Dispara Buena, buena Buena, buena, buena Te ha puesto muy nervioso Y lo tenía tú Vamos Colocando bomba en A Nuestra bomba está colocada Defended la posición Acillete Abre la puerta, no te lo Cierra la pierna En bomba Hostia Buena, buena Qué suerte, tío Se ha quemado con las balas, tío Es verdad Con las balas se ha quemado Las balas han terminado de quemar, tío Qué suerte ha tenido, colega Cambio de bando Oh, qué buena Cómo le estamos remontando Está ahí le estamos frivando Un color, vaya Oscar y destruir Activo identificado Vamos a ver UAV aliado encima Comenzamos el barco de radar Sí Van a B Están disparando haciendo algo en B Vamos a ver Ah, qué más Quinta, bravo Bomba enemiga colocada Ha quedado uno, señal Le ha costado una partida Está arriba Arriba, está cerradísimo Va para la ventana, lo tiro No, vega, me ha tirado con el CEMI No te puedo creer que Lo que me ha hecho el pollo, colega ¿Quién ha sido que ha quedado el último, tú? ¿Tú que ha quedado el último? ¿Tú que ha quedado el último? ¿Tú que ha quedado el último? Es que digo yo, que ha sido que ha puesto tú la de esta Ah, no Ha sido A él le ha tirado la granada Mira, es que digo yo Que la granada la yo tirado antes de morir Buscar y destruir Ah, que queda más Uplicaciones reactivas confirmadas Defenderlos es vital Están en B Están en B ¿Seguro? Tiene la detalla ¡Ah, eh, 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 están aquí! Están aquí en A, al final Vale, yo estoy justo delante de A Pues lo tiene detrás Ahí está escondido, por ahí No, no, ve, ve, ligero que están ahí Están ahí Tocan Digo, que lo tiene detrás Digo, lo tenía detrás Mata el H2 Ahí enfrente Aguanta, aguanta, aguanta ¡Mamátele! ¿Qué no está? ¿Qué estaba yo? Atención Ataque aéreo Menos de un minuto Métete, métete Ah, no, ataque aéreo es nuestro, ¿no? Cuidado, acóplate que están ahí Que te va a dar ataque aéreo Lo tenía detrás, Nicolás Ah, no, coño, perdón No, 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 no Buenas, buenas Hemos ganado Ha sido un gran día Volver para informar El Nico ha sido el, el, el Esto lo subo yo al Bola Play, vaya La baja de la victoria Vamos a ver, colega La baja de la victoria, Nicolás en otra manera a nico lo que usted de cuando hablan escucha que hemos ganado pero escucha a ustedes pero lo que ya verdad me escucha por aquí por ahí y tú vamos a hablar a mí la mp5 están buenas en ese de los cambios por la mp5 es que no la tiene no la tiene de bloquear ese y la munición esa mira te la mira que mira no tiene ninguna vale pues ya está por si mira hasta ahora tiene muy bien ahora mismo la tiene muy bien no déjatela déjatela para corto y al otro de por un franco el grande bruno de vida de esa hora y no mientras que haga la partida después no lo puedo hacer y yo deja esto ahora las pegatinas esta es la copeta cambiar o no o déjate y te puede poner el franco tuyo para llevar una para hacer que una paleo ah 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la misma la misma buscar y destruir este está con nosotros no de colegas en el pasillo de enmedio tengo una mina ya no enredada de pulsaciones nicolás ganemos el primer torneo de la banda la bomba es tan bravo la bomba es tan bravo tira para bravo sube para ahí enfrente el pollo este lo vea vale buscar y destruir activos identificados tenemos que mantener uav aliado encima comenzamos el barrido de radar no de colegas estaba esperando a ver si se quedaba el último abajo está ahí dentro de esa pared abajo ahí está ahí es el que va a matar a mí denunciados por qué porque sí porque me ha matado es yo igual a mí me pasa igual yo me había matado todo el mundo yo creo que me mato denunciado no están ahí también así se hace por la próxima ronda yo te voy a decir antes pero como ha dicho que tiene una hora de juego no es que lo que hay que bloquear antes de esto se le disparaba que ha tirado denunciado también jajajajajaja ahí hay adentro de iros defended la posición una vacía de atrás mierda bueno 11-11 ahí se ve mierda mierda por fuera va a entrar uno oh vega mala pipa claro esto es porque tú no ha entrado es que no ha habido una nueva actualización eso es para tu teléfono etcétera si quiere porque no quiere omitir omitir vamos a ver vamos a probar buscar y destruir si podemos ir si tenemos cantidad para ganar objetivos identificados queda por la bomba y proceded ya tenéis la bomba ya va a quitar la bomba en mitad del pasillo está la bomba ahí Jimbo pues ya Jimbo ya no la tiene caza Vito la liado en posición para ofrecer apoyo tíralo malet bueno malete cabrón arce puta peso no espero menos oye al final no hemos grabado la partida de antes vamos a grabar vamos a subir la bola play ah ah